La llegada de Nico, de Teo, son buenos jugadores, muy buenos jugadores, lo han demostrado a lo largo de su carrera y más el plantel que hay, pero bueno, creo que esto se construye día a día, partido tras partido si bien la plantilla es muy buena, después, como lo dije la otra vez, creo que también tenemos que funcionar colectivamente e individualmente. No, yo creo que tampoco le tenemos que tirar la responsabilidad a los chicos a llegar a un nuevo, creo que entre todo tenemos que ser un grupo y cada uno agarrar la parte de responsabilidad que le corresponde. Nosotros tenemos que ayudarlos, ellos van a aportar lo que saben, pero bueno, tampoco tirarle todo el peso encima, porque tampoco es así. Bien, yo creo que un equipo que ha trabajado bastante bien en la pretemporada, un grupo unido, como siempre, en este club siempre me ha tocado tener grupos unidos muy buenos, la verdad ya con las incorporaciones también que tenemos, que no tienen mucho tiempo tampoco de adaptación, pero esperemos que se puedan adaptar lo más rápido posible y tener ya el grupo completo para la competencia.